Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Olaus of the Old West y estamos aquí con vistas a Cumbion, que es el caballo de Diryuk por aquí tenemos a Diryuk, el cósmico Kaos y vamos a seguir recolectando recursos, vamos a seguir haciendo nuestro primer refugio y pues eso, avanzar poquito a poquito, suave suavecito Diryuk ha estado cogiendo antes madera y cosas y me ha pasado los materiales entonces yo me voy a encargar de construir, él va a seguir, porque es mi esclavo va a seguir cogiendo cosas vale, yo sigo con los cimientos así así y así, vale aquí se me ha ocurrido que podríamos poner como unas escaleras, vale y poner una cimentación más alta entonces aquí sería podemos rampa no este así ok, ya tengo otro nivel ¿cómo me subo los niveles? vale, tienes que darle a tabular ¿vale? y ahí tienes los puntos de habilidad te pone coste 1 pues tú ahí te subes donde tú veas ¿vale? ok, gracias daño punto puntería vale, yo me voy a empezar a subir en puntería vale, aquí así y así vale vale, aquí no me deja o sea, tiene que ser encima de cimiento o sea, ahí por ejemplo ¿vale? y ahora ahí que son dos aquí no me deja poner cimiento ¿por qué no me deja? aquí sí pero se queda como bajo vale entonces si pongo claro, es que esto va a ser muy grande es que necesito una especie de plataforma para entre las escaleras ok no sé exactamente cómo hacerla porque esto no me va a dejar ponerlo aquí no vale voy a poner postes ahí y ahí ahí y ahí y ahora sí me debería dejar poner el techo tengo que hacer no me deja no me deja ok esto ya me lo voy a hacer vale aquí sí me deja es que si esto me dejara ponerlo más alto pero es que no me deja ponerlo más alto no me deja o sea la construcción en este juego sigue siendo bastante especial porque aquí sí me deja poner la plataforma pero aquí no me deja entonces no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo pero bueno podemos poner por ejemplo escalera aquí vale y se queda bajita porque se queda tan baja a ver si es la otra escalera más alta así ahí ahí perfecto y desde este lado también escalera lo que pasa es que creo que no hay escalera de esquina a ver no no veo escalera de esquina pero bueno a lo mejor poniendo aquí paredes a ver paredes voy a poner pared normal ahí 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 a ver que a las malas esta escalera la he hecho uno para atrás y ponemos aquí una un tejado vale este tejado se me deja ponerlo así corre 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 que te ataca un bisonte no te he dicho que no te metas con los bisontes que te comen el culo jajaja nori pues a ver ahora donde apareces sabes colines es que me empezó a atacar de la espalda es que te he dicho que no te acercaras a los bisontes no has aprendido nada de mi primera temporada o que es que no lo vi bueno es donde estoy así no estoy muy lejos claro porque aún no tienes la cama ni tienes nada ok lo bueno es que están en casa son sillos sí pero has perdido todo el inventario ahora tendrás que ir a por tu cuerpo pero bueno ya tenemos la escalera vale pues tengo que poner paredes paredes esta esta de aquí va a ser con ventana por lo tanto esta va a ser sin ventana por aquí puede estar la puerta o sea ventana y puerta esto va a ser bueno es que me gusta dejar un pequeño porche entonces la puerta puede estar aquí hay una ventana aquí la puerta vale este con ventana este va a ser normal vale vale normal y normal se con ventana así vale y así ya se con ventana a ver con ventana así ahí y ahí y este va a ser ventana y en este de aquí la puerta así bien ya tenemos paredes ya no somos indigentes vale donde has aparecido en que parte del mapa en el cuadrante del lado en el 11 y 15 ah bueno pues por lo menos no es todo lo malo aquí nos falta un palito ahí hay otro y este de aquí nos falta otro así que no cante es que me salta el copyright varios vale y aquí podríamos poner pared de ventana a ver si me dejas ahí así y así y así desde aquí podemos ver todo esto vale pared normal aquí a ver si me deja así pared normal y así tendremos un techo alto y y y no será muy pues cuidado con el bisonte que aún estaba por ahí no hay que asegurarme ahora no lo veo bueno yo sigo construyendo así y eso de ahí se sube con palito así un palito largo ahí perfecto ay no 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 aquí subiremos otro trozo de escalera no dárguense ay dárguense que te está pegando ahora lobos no te he dicho que no te metas con los lobos que te muerden me spawnearon de mi frente de mi cara me spawnearon de frente de mi cara a veces pasa te han comido no 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 me bajaron la mitad de la vida pero vale que dánganse la fregada el family friendly dices perdón vale yo voy a aprovechar para comer hola buenos días señores de bien hola quien es está ahí quien mi nombre es vercor saltalindes oh mira un señor con bigote hola vercor saltalindes un poco barba vercor saltalindes winchester que tal caballero bien vengo realizando un viaje y huía de unos bandidos que me atracaron el día de ayer pues pase pase no tenemos mucho pero podemos darle al menos refugio y agua vale no traigo mucho conmigo pero puedo colaborar con lo que haga falta pues aceptado un momentito que voy a mandarle una invitación invitación ahí está ok ahora vos ok si no sabes cómo aceptarla directo lo puedes decir yo no tengo ni idea es el escape ya lo has entendido ok creo que sí bueno ya me aparece no a ver no de momento no pero bueno a lo mejor se tiene que refrescar cuando le das escape te dice avisos tenemos tenemos un bisonte muy cerca chicos a la casa ¿crees que podemos disparar desde la ventana? a la casa sí se puede disparar desde la ventana de hecho yo me voy a hacer un arco ya tengo un arco yo sí pero yo me tengo que hacer unas cuantas flechas ok 5 me alejo un poquito desde la casa para que no nos pueda matar sí vale y en el 6 vale ahora sí tengo que ir a la invitación cuidao aléjate 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 no le di el combiol pero no le pegues al caballo a ver es que no tengo vista desde aquí aquí yo no tengo flechas no llego desde aquí va flecha me faltan flechas vale vamos a hacer 15 más vale se va se va se va vale pero si lo conseguimos matar ¿dónde está? está aquí en la zona del oeste vale no te acerques mucho a la ventana que te puede dar vale ahí está y mi sospecha subió un chorro 130 solo pero bueno ¿ya lo saqué? ok sí ya lo saqué vale tenemos para hacer cuero tenemos para hacer carne estupendo estupendo bueno ¿qué necesitamos por aquí? madera piedra pues vea por las cosas que tenía tu cuerpo ya las recogí ah vale entonces no pasa nada recursos en general vale yo sigo construyendo sí espérate tengo poco tengo poco porque voy a dar todo lo que traigo y como el visonte nos ha interrumpido os quiero presentar a Bercor vale Bercor va a estar jugando con nosotros en el capítulo de hoy cosa que vosotros también podéis hacer si seguís las normas para poder jugar básicamente que las deje al final del último capítulo ahora no me acuerdo de cuáles eran pero bueno estar en nuestro disco ser seguidores de la gran Yui y portarse bien y portarse bien nada de troleos vale estas escaleras son un asco que no me deja ponerlas bien dime aquí tendrías cosas que te traje vale cogemos todo vale y a ver a la escalera así a ver ponte bien no te estás poniendo bien a ver si me deja poner desde aquí es que quiero subir un nivel más esto vale vale creo que tengo que poner otro techo primero o palos a lo mejor son palos vale vamos a poner palo aquí palo aquí vale a ver a ver eeeh Dios que mal el sistema de vale porque allí si me deja y aquí no me deja a ver porque está borracho madre mía pero no sabes tú cuánto hay que dejar el whisky para los profesionales a ver allí me deja aquí no me deja a ver voy a probar poniendo un techo ahí vamos a ponerlo así por si acaso se tiene que quedar que nos hace más falta aquí madera o piedra madera madera ok estoy desforestando entonces vale y aquí vamos a seguir poniendo techo así no 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 por aquí no aquí mal yuyu a ver tenéis que tener cuidado con los animales salvajes con los bandidos vale tener en cuenta que los bandidos ahora mismo tienen armas de fuego y nosotros no sí pero es que yo estoy aquí desforestando bien bonito y de repente veo un búfalo que está por ahí oh vienen bandidos hacia donde estoy yo ¿dónde estás? hacia el oeste de la casa ok ¿te está disparando? ouch sí que de hecho no no sé por qué no me aparece ahora estoy sin estamina tingui ¿por qué no aparece Bernard? no lo sé ya acepté voy a quitarme aquí un poco vale no sé si los atraigo me vienen siguiendo o no pero les oigo disparar si están ahí ok yo te vi hacia el oeste vale a ver si dentro de la casa podemos seguir con lanzas o algo al ser bandidos no sé si inteligencia artificial les diga métanse en la casa exacto ah mira ahora sí me sale lo de tingui por dónde vienen vienen por el oeste están están buggeados sí porque no los veo ahí vienen ah vale ya los veo a ver al que más se acerca primero eh cuidado 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 ¿por dónde andan? aquí al lado de la casa vale visto uno visto otro vale se ha movido cuidado que nos han letrado se catarse a ver hay uno que se ha metido dentro de la piedra ah vale pero no está dentro de la casa pero no sé dónde está vale por ahí ha aparecido ah me acabaron las fechas vale he matado a uno vale quién es este no dónde estás nuestro primer ataque de bandidos vale lo que pasa es que no los veo vale por aquí hay uno vale otro muerto aquí está el último está vinculado con el lag del ¿dónde estás? vale muerto ah no pude matar a saquear sí vamos allí yo les cojo todo jajaja los he cogido yo todos vale tenemos un revólver que de momento va a ser para mí ¿por qué? porque si no te echo de mi refugio estupendo un pañuelo para la cara que me lo voy a poner de hecho y tenemos algo de munición bueno de hecho soy la que más ha jugado este juego de los tres sí por lo tanto el revólver para mí por eso tú ibas a ir a cuchillo y los demás con revólver vale solamente a mí se me ocurre piqueo una piedra con los puños cerrados sí ¿verdad? mhm vale eh voy a poner así y así para poder disparar desde ahí está ahí está ahí esas dos no esta sí esta y esta sí dejándonos de bromas tantito ¿qué necesitamos para hacer una cama y poder responear? eh a ver para la cama nos hace falta tela para la tela nos hace falta algodón bueno nos hace falta primero el telar ¿vale? ok el telar yo lo puedo hacer ya la roca de hilar ok vale la voy a ir haciendo ¿y no hay algo más sencillo tipo saco de dormir o algo así? el saco de dormir es que lleva eh creo que se hacía con cuero no espera se hacía en la roca pero costaba más o algo así pero bueno voy a hacer la roca y ahora yo les digo ok voy a poner el 7 quita y la roca por ejemplo vamos a poner aquí y es que se falta algodón sí el algodón son las plantitas tengo 13 de algodón vale vale para el saco de dormir hace falta lana por lo tanto nos hacen falta ovejas aún no tenemos ovejas eh lo mejor es hacer tela y con eso nos hacemos la cama que la cama se hace en el banco de carpintería si no recuerdo mal que lo voy a ir haciendo también y lo pongo abajo de momento voy a empezar a hacer tela toda la que pueda vale bueno es que no me acuerdo si la tela o hilo de algodón espérate pero si fabrican algún sitio en especial o puedes hacerlo directamente eh la tela sí o el saco de dormir y demás el saco de dormir se hace aquí también en la roca esta que la he puesto en el piso de arriba vale de momento el este de carpintería lo voy a poner abajo aquí así vale así aquí hay un par de flechas vale para la cama hace falta tablones cuatro de tela cuerda y fibra vegetal vale yo ahora mismo podría casi que hacer una me faltan los tablones que para los tablones tengo que hacer esto de aquí la sierra de mesa que hace falta uno de cuero para el cuero nos hace falta la curtiduría que ya la puedo hacer la voy a empezar a hacer vale y nuestra prioridad van a ser las camas vale hago alguna caja de almacenamiento todas piden tablones eh piden tablones espérate que haga haga el este de los tablones y ya está uy un perrete que parece que los va a comer pero no está fuera de casa no en el juego vale eh vale ya he hecho la curtiduría esta que la vamos a poner así y esto a mí me gusta ponerlo fuera vale podemos ponerlo claro es que aún no tenemos que a ver ven a ver cerca del caballo este de aquí si ah es un mustang que bonito es tuyo si es mío yeeey que bien vale pues con el 4 lo amarramos y lo amarramos al palo vale listo un cuenco para darle a cumbión agua muchas gracias Tyriuk a ver no te he dicho a ver quieto primero y ahora amarrar y ahí supuestamente está mi caballo también he amarrado si y de hecho ahora ahora lo cambiaré de sitio a ver esto luego se puede mover vale de momento lo voy a poner por aquí y luego se puede mover vale pero necesitamos algo para darle agua a los animales porque también tiene sed a ver el cubo que tiene que ser de hierro creo pero no te no te preocupes que que le va a bajar bastante despacio vale no te preocupes vale ya tengo coge el cuero no si ya tengo el cuero voy a hacer la mesa de los tablones por lo tanto tengo que seguir por allá y en cuanto tengamos la mesa de los tablones ya nos vamos a poder hacer las camas que las camas además pedían a ver tela fibra vegetal y cuerda yo tengo bastante si ahí yo lo vi otra vez no lo acabo de ver de hecho si vale ya tenemos la mesa para hacer los tablones no 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 requiere muchas flechas si si muchas flechas requiere muchas flechas puedes intentarlo pero tendrás que ir por tu cuerpo desde la roca desde arriba la roca necesitamos necesitamos tablones chicos si alguien tiene madera si bueno voy para allá me voy a intentar ayudar aquí a ver vale pues entonces voy a por madera no os preocupéis me caí necesitamos 4 de tela por lo tanto 4 por 3 12 de tela a ver llevamos 8 hay que hacer 4 más vale serían 45 nos hacen falta 30 más desde este lado fabricación cuerda a ver si podemos hacer las 30 si podemos hacer las 30 ahora y creo que vamos a tener fibra bastante un poco lejos pues solo nos hacen falta los tablones chicos ah pues le di 5 voy a cayó cayó con 4 flechas en la cabeza que shot ya lo recogí perfecto vale creo que cada ay esta vista no me gusta pues creo que no lo tenía amarrado el caballo que raro bueno os hace falta algo tengo carne y cuero vale de momento no hagas nada voy a te quieres tablones verdad yui como que necesitas tablones si tablones voy a hacer tablones en la mesita pequeña ok tengo 90 maderas cuantos quieres todos los que pueda si todos los que puedas porque vamos a necesitar tablones seguro ok como le hago para crear todo con fabricar todo creo ok o sea tú le clicas y le a lo mejor con mayúsculas mira a veces con mayúsculas cantidad fabricar lo máximo ya está van a salir 30 vale nos hacen falta 15 más pero bueno yo también estoy cogiendo madera bueno en teoría este ya mató al bisonte que estaba ahí atormentándonos en el área ya podríamos ir al pero chicos cuidado que en esta zona a veces también aparece un osete vale pues le damos cariño lobos 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 cuidado todo para ti yui ah otro donde no lo he visto moriremos todos vale se va se va vale uff esperate me perdí la diversión justo llegaste justo con rival justo me tuvieron miedo pero ese lobo lleva mi nombre hablando del lobo ahí hay uno donde vale vienes a mi podéis poner van dos van dos te ayudo Diriuk donde estás no te veo vale vuelvo donde está el otro lobo ah lo tengo aquí donde no te me escapas uy que maldita esto las flechas bueno yo os vengaré no os preocupes pero que vamos a ver si está rápido a ver si se está quieto un poquito nada se me acabó el hacha ok esto otra hacha ajá a ver quieres dejar de disparar en el culo y dispararle en la cabeza bueno ya está he matado los lobos con esto ya estoy contenta hay alguno más que se está molestando de momento el pavo ahí está vale y ya me voy a guardar las balas para por si nos atacan vale ¿cómo vamos de madera? eh tengo vale yo he cogido acabo de recolectar cuanta y tantos yo llevo encima casi 600 vale voy para allá y la pongo a centavones pero no la pongas toda no toda no necesitamos para las camas necesitamos 15 tablones más aparte de los que ha puesto Diryuk ok pero vamos a ir dejando este capítulo por aquí ¿vale muchachos? vamos vamos ¿quién te persigue? voy no he dicho que le parece bien no que le persigan ah vale entendido entendido me persiguen y digo ahora al final del capítulo y para darle emoción vale voy a amarrar el caballo vamos para la casa para la casa ahora sí podremos decir que fue la casa del guisante a ver no no me sigue a ver chico quédate quieto y ahora amarrar supuestamente no pero no sí ahora sí está amarrado ahora le veo eso vale espérenme voy para allá de hecho ¿cuántos cuántos tablones se quiere para hacer el arcón? eh pero el arcón el arcón son cinco y dos de cuerda ok vale pero por ejemplo para la cama yo me voy a coger quince tablones vale la tela está arriba tela hay que coger cuatro aquí cuatro vale vale y ¿qué más será? a ver vale para la cama hace falta cuatro de tela diez de fibra vegetal y quince de cuerda yo ya tengo toda la cuerda hecha para vosotros también ¿vale? de hecho no sé si os la podré dejar aquí cinco de tela dijiste ¿verdad? cuatro a cuatro de tela vale no no me deja poneros la cuerda aquí entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a hacer una cama y la cuerda os la voy a dar a ver chicos agarré toda agarré toda la la tela podemos hacerla oye yo estaba despidiendo el capítulo y me hubiese entretenido venga vale vamos a esperar a hacer las camas ¿vale? ok a ver Evercorp ven aquí dime coge esto de aquí quince de cuerda sí vale y Diryuk coge esto ok ¿lo cogiste? no no me pese nada hola yo lo solte aquí no está tengo cuerda de sobra si quieres si es cuerda que vas a dar sí hay que darle quince de cuerda vale ¿cómo se suelta esto? los reloces afuera del inventario ahora no me deja a ver pero bueno yo ya tengo mi cama no no me deja soltarlas ¿hay algún sitio especial donde dejarlas para soltar? eh no habría que hacer el arcón sí pero bueno yo voy a poner aquí mi cama creo que no me deja sacarlas fuera del inventario así mira sí están ahí pero no no solo quince tiro las veinte que tenía bueno este chief no cogelas todas Diryuk cogelas todas porque ya nos vamos a hacer el arcón ok pero bueno mientras ellos se terminan de hacer sus camas vamos a ir dejando este capítulo por aquí que me lían y al final acabamos con capítulos de una hora así que nada muchachos muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio de Oulaus of the Old West chao 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 chao